Gracias, señor Blanco. Muy breve. Celebramos que vayan a esta dirección las políticas de compensación de desigualdades del Partido Socialista, pero hay mucho por hacer. Nosotros le instamos a que, con mucha antelación, porque para Navidad queda mucho tiempo, tenemos otro periodo vacacional que vayan preparando, que no sean solo estas actuaciones en el periodo vacacional de verano, sino también en Semana Santa, Navidad. El tema de la infancia es un tema sagrado para nosotros. Nos gustaría que también se mirase la posibilidad de desayunos en los comedores escolares, que es muy fácil de gestionar. También nos gustaría que se compensasen las desigualdades, no solo en horarios lectivos, con ayudas de becas, acceso a libros, comedor y demás. Además, también nos gusta que se compensen las desigualdades también en horarios no lectivos, sobre todo en aquellos alumnos que van a colegios con jornada continua y están desde la una y media en su casa y no se pueden permitir luego por la tarde acudir a un entorno educativo lúdico, porque les cuesta dinero, también que se lleven a cabo actuaciones para que compensen este tipo de desigualdades. Nada más. Muchas gracias.